En el vídeo de hoy voy a explicarte qué es la curva del olvido y cómo repasar bien y rápido para que no olvides fácilmente aquello que estudias. ¿Te interesa? Pues vamos a ello. Hola Agilector, ¿cómo estás? Aquí Fernando y como te decía hoy vamos a hablar de un concepto muy importante que es la curva del olvido y cómo hacer repasos de manera efectiva para que no olvides lo que estudias a la primera de cambio. Nuestro cerebro es una máquina maravillosa que tiene la capacidad de procesar una gran cantidad de información y almacenarla en sus cerca de 3 millones de gigabytes de capacidad. No hay ningún ordenador hoy en día que tenga dicha capacidad. Para aprovechar al máximo la capacidad de nuestro cerebro es necesario conocerlo y entender cómo funciona, cómo aprende y hasta cómo olvida. Y por ese motivo hoy quiero hablarte sobre la curva del olvido, una teoría muy aceptada sobre la forma en la que la información puede llegar a olvidarse. Un tema que puede ayudarte mucho a aprender mejor. Propuesta por Herman Ebbinghaus en 1885, la curva del olvido es una gráfica que conceptualiza el porcentaje de información que perdemos en función del paso del tiempo. Por ejemplo, después de una hora olvidamos el 50% de lo aprendido. Un día después solo recordamos un 30% de lo aprendido y al cabo de un mes solo el 10%. Un claro ejemplo de esto es una clase de cualquier carrera universitaria donde la gran mayoría de los alumnos tras salir de una clase recuerdan solo el 50% de lo aprendido pasadas apenas 3 horas. Además, esta teoría postula que para integrar información en la memoria de largo plazo, el aprendizaje debe estar compuesto por una estrategia de calidad y de repetición. Y también plantea que refrescar la información durante ciertos lapsos de tiempo ayuda a mantenerla en nuestra mente. Hablemos ahora sobre la práctica distribuida, que es considerada como una de las técnicas más efectivas para estudiar. Su principal característica es la distribución de la información en diferentes sesiones de estudio y está pensada para estudios que requieran un alto procesamiento de información. Por ejemplo, para aquellos que estudian Medicina o Derecho, esta técnica es muy eficaz porque tienen que estudiar y memorizar temarios muy largos. Ejecutarla es muy sencillo porque solo debes distribuir los temarios en diferentes lapsos de tiempo, por ejemplo, un capítulo diario. Por otro lado, la técnica de práctica espaciada consiste en colocar pequeños descansos en medio de las sesiones de estudio. Tienen que ser bastante breves, por ejemplo, 10 minutos por cada hora de estudio o 5 minutos por cada 25 minutos de estudio. Esta técnica está pensada principalmente para personas que tienen poco tiempo para estudiar y tienen que ser muy estrategas priorizando la planificación y la disciplina antes de ponerse a estudiar. Pero yo personalmente la recomiendo a todo el mundo, ya sea que tienes poco tiempo o que tengas mucho. Porque si tienes mucho tiempo y no te organizas bien, al final vas a caer en la temida ley de Parkinson que nos dice que el trabajo, o en este caso el estudio, se expande hasta llenar todo el tiempo disponible para terminarlo. O lo que es lo mismo, o te organizas bien tu tiempo y tu material de estudio o acabarás estudiando la misma cantidad de información en una hora que en ocho horas. Vamos a ver ahora la técnica Feynman, que es nombrada así por su inventor, Richard Feynman, quien fue premio Nobel en física en 1965. Esta técnica está hecha para aplicarse con cualquier tipo de conocimiento o de aprendizaje, por lo que puedes usarla para aprender realmente de todo, desde cocina, bricolaje, medicina, finanzas, marketing o derecho laboral. Para ejecutar esta técnica solo tienes que seguir cuatro pasos muy sencillos. El paso uno es anotar el título, nombre o concepto de lo que vas a estudiar en la parte superior de una hoja de papel o de un cuaderno, la parte que sería el encabezado. El paso dos es explicar debajo del título de qué trata o de qué va el concepto. Tienes que hacerlo de una forma coloquial, de una forma simple, como si estuvieras en una conversación con un amigo. El paso tres es revisar lo que has escrito en el paso dos y luego leer ese mismo concepto en el libro o en la fuente de la que estás estudiando, para poder comparar lo que has escrito tú con la fuente original. Y el paso cuatro es que repitas el paso dos pero tratando de mejorar lo que habías escrito la primera vez y tratando de simplificar los conceptos usando un lenguaje cada vez más coloquial y dejando sólo la información clave y la información más relevante y necesaria. Lo que estarás haciendo con estos cuatro pasos es usar simultáneamente tus capacidades de cognición y reflexión unidas a tu capacidad de comprensión del texto. Me gustaría ahora darte cinco consejos que te van a ayudar mucho a urbanizar tus estudios y a memorizar más información en menos tiempo. El primero es que crees tu propio plan de estudio usando la técnica de la repetición espaciada porque esto te va a ayudar a aprender mejor y a estar mucho más motivado. El segundo consejo es que mantengas fresco el conocimiento y para ello debes programar sesiones de estudio distribuidas. Mi recomendación es que repases después de una hora, después de un día, después de una semana, de dos semanas, de un mes, de tres meses y hasta seis meses. Esos son los repasos que te permiten poder recordar con muchísima más facilidad a largo plazo todo lo que tú quieras aprender. El tercer consejo es que aprendas sólo lo más importante cada vez. Piensa que la memoria de corto plazo existe para no saturar a la memoria de largo plazo. Por lo tanto, para evitar que tu cerebro se sature, trata de aprender sólo lo más importante cada vez. El cuarto consejo es que aproveches a tu favor la ubicación de la información. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, por naturaleza, nuestro cerebro da más importancia al inicio y al final de los documentos o de los textos. Y por ello, te recomiendo que cuando estudies, trates de poner la información más importante tanto al principio como al final, tanto de la sesión de estudio como de tus apuntes o de tus notas personales. El quinto y último consejo es la teoría de la interferencia. Aquí no sólo debes descansar cada 25 o 60 minutos, sino que durante dicho descanso debes hacer una actividad totalmente diferente y esto te permitirá mantener tu cerebro muy atento y con muy buena receptividad. Bueno, ya llegamos al final del vídeo y como siempre voy a compartir contigo la frase del día. En este caso es una frase del físico y premio Nobel Richard Feynman, a quien ya hemos nombrado antes, es una frase muy relacionada con la temática de hoy y dice así Puedes saber el nombre de un pájaro en todos los idiomas del mundo, pero una vez que lo aprendiste no sabrás nada acerca de los pájaros. Por lo tanto, mira al pájaro y observa lo que hace. Eso es lo que importa. Yo aprendí muy temprano la diferencia entre saber el nombre de algo y saber algo. Espero que te haya gustado la frase del vídeo de hoy y antes de acabar quería decirte algo muy importante. Mi equipo y yo hemos reunido en una misma guía los 21 errores de lectura más comunes entre los lectores, que son los que impiden a la mayoría de la gente leer más rápido y a la vez comprender lo que leen. Te animo a que hagas clic aquí en la esquina del vídeo donde está la i y que descargues la guía en formato pdf. Es 100% gratis y lo bueno es que te va a ayudar a detectar pero sobre todo a corregir los posibles errores que ahora estés cometiendo al leer y esto te aseguro que te va a llevar a leer más rápido y con buena comprensión. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas tomado buena nota de qué es la curva del olvido y cómo repasar de forma efectiva para que no olvides fácilmente aquello que estudias. Y espero que empieces a poner en práctica todos los consejos desde hoy mismo. No olvides por favor contarme aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y decirme cuál es tu opinión al respecto. Y dime también si ya estás haciendo repasos programados o si es la primera vez que escuchas esto. Sea cual sea tu opinión por favor escríbeme un comentario abajo ya sabes que los leo y los contesto todos así que me encantará leerte y te contestaré lo antes posible. Te envío un abrazo virtual y recuerda para no olvidar lo que estudias necesitas repasar y para repasar bien necesitas leer así que nunca dejes de leer. Hasta el próximo vídeo. Todavía no me he ido sigo aquí solo 20 segundos para decirte que si te ha gustado el vídeo por favor dale al like y suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a seguir creciendo. Aquí tienes el botón y además aquí te dejo un vídeo muy interesante que te va a encantar. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.